Saludos, bendiciones, bienvenido a otra entrega más con Melvin, el Patriarca. Vamos a estar dando gracias a Dios en primer lugar por permitirnos estar frente a esta cámara una vez más como de costumbre, llevándole el mejor contenido de esta plataforma y pidiéndole que sea él quien lleve y tome el control de todo lo que se prese en este contenido hoy, mañana y siempre. Y en todos los demás contenidos que vengan y que vendrán y en lo que ya han pasado también. Amén. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube como Melvin, el Patriarca, en Instagram, arroba Melvin, el Patriarca, con cada kilómetro al final. En Facebook, en TikTok, Melvin, el Patriarca. Recuerden, por favor, las personas que aún no están suscritos a esta plataforma, Melvin, el Patriarca, que consumen nuestro contenido, por favor, den like para crecimiento del canal, compartan y sobre todo, suscríbanse, dando la campanita de notificaciones. Para crecimiento del proyecto. Gracias. El tema de hoy, o los temas, porque son varios, los temas de hoy son una embarcación que naufragó hace unos días o semanas. El otro tema es las quejas de Marileide y Paulino, la medallista olímpica de República Dominicana. Y lo otro es el tema haitiano que está que que pica y se entiende. Entonces, vamos a empezar de inmediato, sin más preámbulo. Da pena. Wow. Por favor. Yo, gracias a Dios, nunca he intentado irme en Yola. Me ha pasado por la mente o me pasó por la mente en mi tiempo de fugosidad. Pero los temas de hoy en Yola son muy bonitos. Cuando te lo está contando, el que se fue en Yola, lo logró, o sea, que logró cruzar esa travesía. Y aunque lo agarraran llegando, o lo agarraran en Puerto Rico, o lo agarraron ya después de equitiempo en Estados Unidos, de la forma que sea que esté contando la historia, se ve muy bonito el tema, adicional a toda la travesía que ellos explican, que pasaron en el camino. Es igual que los polizontes. Se pasa más trabajo con Ford de Catre. Muchos lo logran, otros no. Otros logran estar bien, otros llegan a llegar. Pero nunca logran estar bien. Le voy a enviar, tendrían mucho que no sea esto. Le voy a enviar, por la lista de difusión, cuatro fotos que tengo de unos cadáveres que están ya... ...cadaverísticos. Son cadáveres, pero ya no tienen nada de masa. Son huesos. Los cuerpos humanos, pero ya... ...están pegados. Normal. Ustedes van a ver, sentados así en la yola, la persona que eran, pero solamente van a ver el esqueleto con la ropa muerta, ya desgastado. El que está sensible... ...el que está sensible... ...que no lo vea. Yo lo voy a enviar por la lista de difusión. Y también voy a dejar mi número por aquí. Que es 809-652-8869. El flaco de Jessica. Flaco de Jessica. Oye, manito. Tú me has dicho en varias ocasiones que le diga a Piti Mencina que me dé tu número, porque tú hablas con él. Piti Mencina y yo somos amigos, somos panas. Yo no tengo comunicación con Piti Mencina. Si tú quieres, te voy a dejar el número por aquí. El número mío está público. En cualquier contenido tú encuentras el número mío. Nada más te quedas para arriba. El número... A ti, flaco de Jessica, que ha pedido... ...que quiere... ...que le pida tu número a Piti Mencina. No estoy en comunicación con Piti Mencina. No tengo el número de él. A eso me refiero. Oye. Oigan. Este número es... Para el que no tenga mi contacto, me tire. Para... Si le interesan las fotos... ...de los cuerpos sin vida... ...en forma de calavera ya. Caraverísticos. Entonces ahí... Ustedes me tiran. Patriarca, envíame la foto. Y yo se la hago llegar de inmediato. 809-652-8869. 809-652-8869. Ese es... ...el número... ...de contactaciones... ...o contactación... ...para comunicarse... ...con este servidor... ...que es... ...quien le habla... Melvin, el Patriarca... ...en todas las redes sociales. Lo único que cambia es... ...que con cada kilómetro... ...en Instagram. Entonces... ...eso da pena... ...y vergüenza... ...los viajes en Yola... ...y los viajes... ...en barco... ...como polizontes. Usted tiene un 99.9%... ...de no llegar... ...y de perder la vida... ...y un 1%... ...de que se le dé. ...por favor... ...por favor... ...vamos a crear conciencia... ...por más mal... ...que temo... ...y peor que temo... ...que estemos... ...no vamos a sacrificar... ...nuestra vida... ...si vamos a darle valor... ...a la vida... ...que una sola... ...por favor... ...ustedes saben... ...ustedes saben lo que es... ...yo no sé... ...lo que es morirse... ...ni nadie sabe lo que es morirse... ...porque ninguno... ...no hemos muerto... ...pero si no vamos a morir... ...pero ustedes saben lo que es... ...ustedes montarse en una yola... ...por ahí... ...por los lados de esa maná... ...que fue por ahí... ...que supuestamente alegadamente... ...salió esa embarcación... ...montarse en una yola... ...por los lados de esa maná... ...y darle más adentro para allá... ...y perderle rumbo... ...o... ...después que usted está... ...más adentro... ...que ya... ...usted lo que ve... ...agua... ...para... ...para los cuatro costados... ...para los cuatro costados... ...que usted mira... ...lo que ve agua... ...agua para adelante... ...agua para atrás... ...agua para el medio... ...agua para el centro... ...agua... ...y ustedes perdieron el rumbo... ...en ese viaje... ...en yola... ...o se le dañaron los dos motores... ...como suele pasar... ...que ha pasado muchísimas veces... ...la yola... ...está intacta... ...usted lleva... ...chocolate... ...llega masita... ...a eso le llama ración seca... ...en la fuerza armada... ...le llama ración seca... ...usted lleva... ...un par de masita... ...un par de chocolate... ...un poquito de agua... ...quizá en un galón de agua... ...que eso es untándose los labios... ...y unas cuantas cositas más... ...en una fundita... ...o un bultito... ...eso no es para altura... ...eso es para que el cuerpo... ...se mantenga con un poco de ánimo... ...cada vez que usted... ...eh... ...le dé algo... ...que siente el paladar... ...automáticamente... ...eso se le acabe... ...a todos... ...según se le va acabando a uno... ...a los otros que quedan... ...se le va acabando más rápido... ...porque usted viendo que ese está ahí... ...se le acabó el agua... ...quizá no supo... ...no supo ministrarla... ...usted o le da agua a ese tipo... ...a ese pana... ...o fácilmente él le tira esa agua... ...para el agua... ...rebozado... ...claro... ...pues se está muriendo... ...justo aunque sea una tapita... ...le va a dar a eso... ...ya es una tapita menos... ...y tú sabes... ...esa gente duraron días... ...y días... ...días y días... ...en alta mar... ...parece que se le acabaron... ...los suministros... ...los poquititos suministros... ...no se encontraron... ...con los guardacostas... ...no se encontraron... ...con ningún tipo de embarcaciones... ...por ahí... ...y si se encontraron... ...quizá no lo vieron... ...porque son embarcaciones... ...son gigantes... ...y se murieron... ...de la deshidratación... ...falta de agua... ...falta de comida... ...y un sol... ...candente... ...ese sol... ...el sol... ...en el mal... ...pica más que en toda parte... ...porque... ...el resplandor... ...del mal... ...te mata... ...y entonces... ...en la madrugada... ...el frío... ...del mal... ...la brisa también... ...acaba contigo... ...eso da pena... ...yo les voy a enviar la foto... ...a ustedes... ...si son muy sensibles... ...ni las hablan... ...oyeron... ...ahí está esa gente... ...lo... ...eso parece... ...tiene como varios días... ...meses... ...esa gente en el mal... ...y unos pecadores... ...se encontraron con esa llora... ...por allá... ...en medio del mal... ...en territorio dominicano... ...parece que el mal... ...la venía sacando ya... ...y eso da pena... ...señores... ...ustedes saben cuántas familias... ...quedaron quizás... ...niños huérfanos... ...mujeres viudas... ...madres sin hijos... ...etcétera... ...por estar con su loquera... ...y es que yo sí... ...me voy en yola... ...y yo sí lo voy a lograr... ...y lo logré... ...y me vuelvo ahí otra vez... ...sáquense eso de la cabeza... ...por favor... ...va a buscar la forma... ...de que sea... ...de que sea... ...legal... ...el pobre... ...se le meten muchas cosas a la cabeza... ...porque... ...yo entiendo... ...y sé lo que la olla... ...porque aunque yo no esté pasando hambre... ...tampoco estoy bien... ...pero... ...vamos a aguantarnos... ...vamos a tener paciencia... ...vamos a pedirle a Dios... ...y vamos a tratar de... ...de organizarnos un poquito más la vida... ...que a veces... ...la gran mayoría de los casos... ...los culpables somos nosotros mismos... ...de nuestra malaria... ...o nuestra maleza... ...por mal amiguitadores... ...que somos... ...o que hemos sido... ...y muchos son porque... ...los pocos consiguen... ...no le dan para mantener a su familia... ...porque... ...esto es un momento tampoco de culpar a nadie... ...de culpable o inocente... ...es un momento de que... ...hay vidas... ...humanas que se perdieron... ...le voy a enviar la foto... ...el número está ahí... ...809-6528-869... ...un saludo muy especial... ...al Leonel Pozo... ...allá en Estados Unidos... ...él es de Cambita Garavita... ...muchagua... ...Leonel Pozo de Estados Unidos... ...bendiciones para usted... ...Oriolis... ...en Estados Unidos... ...saludos, bendiciones, cariño y respeto... ...bendiciones para usted y su familia... ...y... ...ya ustedes saben... ...el otro tema es... ...la atleta medallista olímpica... ...de los 400 metros... ...liso, plano... ...liso, plano... ...Mari Lady Paulino... ...yo estaba viendo un documental... ...que le hicieron a ella... ...a esa muchacha le hicieron una entrevista... ...recientemente, ahora mismo... ...creo que esta mañana o ayer... ...donde esa muchacha... ...este país... ...somos dominicanos... ...es un orgullo... ...es nuestra patria... ...pero esto da pena y vergüenza ajena... ...esa muchacha dentro de... ...y su fortaleza... ...y su grandeza espiritual... ...y carnal... ...que Dios le dio... ...está pasando muchísimas calamidades... ...no pasando hambre... ...que a veces pensamos nada más que calamidades... ...que me acotencen... ...no me refiero a eso... ...ella... ...yo creo que ella es militar... ...de la Fuerza Aérea... ...ella gana 25 mil pesos mensual... ...ella dice que eso no lo da ella para nada... ...claro que no lo da para nada... ...es más que nada... ...porque no lo da para nada... ...para el tipo de atleta que ella... ...que ella es... ...una gloria dominicana... ...ella está... ...representando... ...nuestra República Dominicana... ...oyan hasta lo que ha pensado Marilene Paulino... ...a representar otros países... ...que no sea este... ...pero... ...ella mejor prefiere... ...sacrificarse... ...y no lo hace... ...porque ella no va a defraudar... ...todos los seguidores que ella tiene... ...que la apoyan... ...de República Dominicana... ...que somos más de 10 millones... ...por eso ella no la ha hecho... ...pero oferta la han hecho... ...ustedes saben que la han hecho... ...oferta millonaria... ...corre por... ...por tal país que te damos... ...abrega bacano... ...es un término dominicano... ...obrega bacano... ...que te vamos a dar un cheque... ...ponto el monto... ...ahora mismo ella que está en la palestra... ...Marilene Paulino... ...sean ustedes llegando a 25 mil pesos... ...y de ahí ella tiene también que compartir... ...porque ella tiene un equipo... ...entienden... ...entonces... ...le hace falta... ...a la... ...a la liga... ...vamos a decir... ...la liga o... ...al equipo que ella pertenece... ...le hace falta... ...una máquina... ...masajeadora... ...que lleve una crema... ...que eso no es para ella... ...cuenta no sé si unos cuantos miles de dólares... ...uno cuantos millones... ...no sé... ...le hace falta... ...o sea que... ...esa muchacha... ...dice... ...ella dijo en la entrevista... ...que ella... ...que ellos... ...van... ...a esas olimpiadas... ...con las condiciones... ...espiritual... ...y quizás física... ...pero no con las condiciones... ...de que tengan un médico ahí... ...que tengan un psicólogo... ...que tengan una persona... ...que le den un masaje constantemente... ...y que sobre todo tengan... ...un buen incentivo... ...porque hasta con la dieta... ...le han hecho truco a My Lady Paulino... ...a ella le deben casi 4.000 dólares... ...de una dieta... ...recientemente... ...ella dice que a ella le importa... ...que se pierda... ...lo que sea... ...porque... ...ella no sabe... ...se enfoca... ...pero se la deben... ...entonces ella dice que ella... ...ella... ...no le gusta... ...como ese aparataje... ...que hacen con los medallistas... ...olímpicos... ...cuando retornan... ...a República Dominicana... ...sino que debían de hacerle... ...la fanfarria a todos... ...porque solamente... ...tener el honor... ...de ir a representar... ...a República Dominicana... ...aunque no gané medalla... ...te mandaron... ...para allá... ...porque tú fuiste selección del país... ...no ganaste... ...ok... ...el juego de ganar o perder... ...entonces... ...tanto aparataje que hacen... ...que una foto con el presidente... ...que aquello... ...ok... ...el presidente le hace obsequios... ...a los ganadores... ...incluso le da unos millones... ...bacanos también a veces... ...no sé si se lo entrega o no... ...el presidente siempre dice... ...eso es un motivo de incentivación... ...el que gane... ...bronce... ...tanto... ...millones... ...el que gane plata tanto... ...el que gane oro tanto... ...y un apartamento... ...ok... ...pero nada más no son ellos... ...ellos se benefician... ...porque vinieron triunfadores... ...que ganaron... ...pero los otros... ...que van el próximo año... ...van conjuntamente con ellos... ...pero van esraneando... ...ah... ...que hay que sacrificarse... ...hay que sacrificarse... ...pero... ...si ellos lo hicieran... ...como dice Marilady Paulino... ...que en... ...ella puso como ejemplo... ...a Cuba... ...que en Cuba... ...se lesionan un niño... ...desde los cinco años... ...por ejemplo... ...que ella puso una hipótesis... ...a los cinco años... ...se lesionan un niño... ...este va a ser el niño... ...que va a jugar los juegos... ...de tal parte en tal año... ...y ellos lo entrenan... ...y lo vaquean... ...como decimos aquí... ...con todas las condiciones del mundo... ...todo lo que le haga falta... ...y aunque el niño... ...en la trayectoria... ...sea malo... ...ellos como quiera... ...siguen confiando en él... ...siguen tenándolo... ...e invirtiendo... ...y en el año que ellos dijeron... ...ese niño... ...el que va para allá... ...y tiene posibilidad... ...de venir a ir oso... ...porque tiene todas las condiciones... ...porque hasta con la dormidera... ...que usted duerma cómodo... ...entiende... ...con los equipos... ...con los uniformes... ...con su manutención... ...y con... ...la dádiva... ...con el sueldo... ...que usted tenga... ...que quizá no sea un sueldo lujoso... ...pero todos sus atletas... ...tienen familia... ...entonces... ...yo he visto atletas... ...ganar... ...ser medallita por allá... ...y venir... ...y ir a hacer una fanfaria... ...a veces le han prometido cosas... ...y no se la... ...no le cumplen... ...y muchos han vivido... ...en condiciones paupérrimas... ...que lo que hacen es... ...que cuando llegan aquí... ...en el... ...que están... ...poniendo la medalla... ...a los medallistas... ...que yo veo que... ...en ese podio... ...en ese podio... ...está... ...un... ...un dominicano... ...o dominicana... ...como medallita... ...puede ser como... ...de bronce... ...plata... ...u oro... ...cualquier medalla buena... ...pero... ...la mejor de todas... ...es la de oro... ...porque hay el que canta... ...nuestro himno nacional... ...y eso da... ...ustedes saben... ...entre tantos... ...miles de atletas... ...y tantos países... ...y potencias... ...participando... ...tener que escuchar... ...el himno nacional... ...de la República Dominicana... ...ah... ...quieran o no... ...tienen que escucharlo... ...porque... ...estamos rompiendo... ...vamos a ser por... ...por las autoridades... ...vamos a ser por lo menos... ...más... ...más ativo... ...con los atletas... ...vamos a invertir más... ...los atletas... ...dejen de... ...de estar robando tanto... ...mucho... ...mucho que roban... ...algunos funcionarios... ...no todos... ...muchos funcionarios... ...son honestos... ...¿me entienden?... ...entonces... ...vamos a invertirle... ...más al deporte... ...para seguir trayendo... ...más medallas... ...de bronce... ...de plata... ...de oro... ...y para que los... ...deportistas... ...sigan creciendo... ...y que nuestra... ...república Dominicana... ...se mantenga... ...arriba... ...como la han mantenido... ...desde... ...Luisito Pie... ...Ferri Sánchez... ...todos los pies que han visto... ...Fior Dalila Coffey... ...Marguerri Paulino... ...Ferri Sánchez... ...y otros más que hay por ahí... ...porque si sigo mencionando... ...no acabo hoy... ...porque aquí hay mucha gloria... ...dominicana... ...que han traído... ...que han sido medallistas... ...de... ...de todo tipo de medallas... ...de por Dios... ...pero... ...no le quitemos el amor y el deseo... ...a lo que... ...a los deportistas... ...para que mañana... ...entonces no tengan que estar... ...no tengan que estar luchando... ...con ellos los barrios... ...que tienen... ...un negocio ilícito... ...o que salió con... ...con una vaina por ahí... ...es un disparate para la calle... ...claro... ...esto es... ...si es el deporte... ...no es la droga... ...si es el deporte... ...no es la delincuencia... ...entiendes... ...que viva la patria... ...que viva la patria... ...que viva la patria... ...abajo... ...el comunismo... ...entonces... ...sin deporte... ...no se hace patria... ...claro... ...el deporte es parte de la patria... ...porque el deporte... ...saca el muchacho... ...desde los callejones de la calle... ...un saludo muy especial... ...a Willy... ...Willy en España... ...bendiciones... ...saludos... ...manitos... ...se te quiere... ...se te respeta mucho... ...Bohan La Ciencia... ...saludo muy especial... ...de parte de Melville... ...patear que esta plataforma... ...allá en España... ...Galvin Sánchez... ...y familia... ...codigo familia... ...a todos... ...los Galvin Sánchez... ...allá en Minnesota... ...Estados Unidos... ...saludos... ...bendiciones... ...el pequeño camionero... ...allá en Samaná... ...el capitaleño... ...el pequeño camionero... ...bendiciones... ...brother... ...eh... ... ...ustedes saben... ...un saludo... ...para quién también... ...un saludo para el pirata... ...mi pirata... ...un saludo para el pirata... ...bendiciones... ...ahora... ...vamos a cambiar el tema... ...ya le dimos duro... ...a las autoridades... ...las autoridades... ...y al gobierno... ...el nordismo duro... ...lo acabamos de dar... ...duro... ...sin... ...son críticas... ...constructivas... ...son críticas... ...constructivas... ...y positivas... ...oyeron... ...entonces oigan la vuelta... ...cuál es ahora... ...el tema haitiano... ...en este país... ...las autoridades... ...tienen que buscar... ...una solución... ...pero rápido... ...muy urgentemente... ...yo nunca hablo... ...en plural... ...siempre hablo en singular... ...siempre me especifico... ...cuando me preso... ...esto... ...cualquier rato... ...cualquier momento... ...se va a salir... ...de control... ...ustedes saben por qué... ...porque... ...muchos haitianos... ...se han creído... ...la gran cosa... ...oigan... ...hoy vi... ...en... ...en un programa... ...en dos programas televisivos... ...el tema haitiano... ...y es el siguiente... ...ustedes saben lo que... ...unos haitianos... ...en República Dominicana... ...en Atillo Palma... ...eso pertenece... ...eso pertenece... ...a Villabasque... ...Villabasque está más para acá... ...de Montecristi... ...yo he ido... ...tillo Palma... ...he durado... ...mi día por ahí... ...ustedes saben lo que hay... ...unos haitianos... ...por ahí... ...que están reclamándole... ...a nuestro gobierno... ...constitucional... ...de la República Dominicana... ...comandante en jefe... ...excelentísimo presidente... ...constitucional... ...de la República... ...Luis Abinader Corona... ...que tiene que... ...legalizarlo... ...que tiene que darle sus documentos... ...a ellos... ...ellos tienen... ...unos cuantos días... ...allá... ...en Atillo Palma... ...haciendo huelga... ...con palo... ...tirando piedra... ...con machetes... ...cuchillos... ...puñales... ...y no se sabe... ...qué otra cosa... ...que no se refirieron al tema... ...porque lo que estaban... ...quejándose era ellos... ...entonces... ...en nuestra República Dominicana... ...vení... ...un grupo de haitianos... ...hacer una... ...fucking huelga... ...ya la cosa... ...no se está saliendo... ...está fuera de control... ...entonces... ...ellos son culpables... ...haitianos... ...pero más culpables... ...o son... ...los... ...empresarios... ...o funcionarios... ...o millonetas... ...millonarios... ...que tienen esos haitianos... ...que lo traen... ...lo traen... ...cincuenta... ...cien haitianos... ...y regularmente... ...y lo tienen metido en una finca... ...trabajando... ...explotándolo... ...extorsionándolo... ...y cuando llega el día de pago... ...como son demasiados... ...y son millones... ...que tienen que pagar... ...llamando a la migración... ...para que lo deporten... ...entonces... ...¿a dónde vamos a llegar? ...¿dónde vamos a parar? ...porque... ...si esos haitianos agarran ese... ...ese... ...ese patrón... ...y lo amarran... ...y lo pican como un repollo... ...los haitianos son malos... ...pero a veces... ...los culpables son los patrones... ...algunos haitianos son malos... ...perdón... ...pero a veces... ...algunos patrones son los peores... ...porque... ...no hay una sanción... ...para ese... ...para ese señor... ...que tiene esos haitianos... ...trabajando... ...irregularmente... ...porque todo el mundo sabe que... ...los ilegales... ...en ninguna parte del mundo... ...se puede contratar... ...y cuando se encuentra... ...una... ...una brigada... ...de... ...de irregulares... ...o ilegales... ...en cualquier parte del mundo... ...hay sanciones... ...para todos... ...pero la mayor sanción... ...es para... ...el patrón... ...para el que lo contrató... ...ilegalmente... ...entonces... ...por eso que le digo... ...que tú no sabes... ...dónde vayas a parar... ...porque aquí las hojas... ...siempre se rompen... ...por lo más fino... ...agarran... ...frénenle feo... ...las autoridades... ...a ese patrón... ...amárrenlo por los fundillos... ...júzguenlo... ...en consecuencia... ...a los códigos... ...que le haya violado... ...y debaratenle... ...esa turba... ...a ese grupo de haitianos... ...que están pidiendo... ...que hay que legalizar... ...lo obligado... ...porque... ...si ustedes... ...salen de su país... ...ilegalmente... ...¿qué tiene que ver... ...el gobierno de la República Dominicana... ...con ustedes... ...que tiene que legalizar... ...lo obligado... ...ese patrón... ...le venía un sueño... ...o ustedes dicen... ...algún trato... ...con el presidente de la República... ...deje su mamandería... ...y le voy a repetir... ...otra cosa también... ...a personas que me llaman... ...no voy a menta nombre... ...no soy de menta nombre... ...a personas que me mandan otra vez... ...a mí nadie me manda... ...dique para Plaza de Bandera... ...reunirme con gente... ...a mí me mandan otra de voz... ...diciendo... ...patriarca... ...tú y la pila son dos cobardes... ...si yo vete a allá... ...yo me junto con tanta gente... ...yo vete a ser haitiano... ...venga usted a la República Dominicana... ...y salga de haitiano... ...y mate 20... ...que cuando usted mate 20... ...entiende... ...usted lo va a agarrar... ...le van a echar 30 años... ...y va a meter para la victoria... ...porque aquí es un país... ...que tiene una constitución... ...aquí hay leyes... ...este es un país democrático... ...pero hay leyes a cumplir... ...ah que cuando salga la vaina... ...que yo quiero ir para mi país... ...venga si usted quiere venir... ...usted quiere no venga nada... ...deje esta mano... ...no me salga otra de voz... ...porque lo que va a hacer... ...eh... ...que yo un día... ...lo bloquee... ...no quiero bloquearlo... ...porque esa nota de voz que usted... ...envía... ...la mayoría... ...son... ...ofendiendo... ...guillado... ...con cotorra... ...dique con palabras bonitas... ...y yo no soy un estúpido... ...el que me ofende a mí... ...no es de los míos... ...no estoy... ...en... ...en controversia con nadie... ...todo el mundo tiene su libre abendrío... ...la persona tiene que saber cómo va... ...a reclamar su derecho... ...a mí no me reclame nadie... ...la indemnización... ...a mí nadie me manda para Plaza de Bandera... ...dique que tal fecha... ...hay... ...hay una... ...yo voy a apoyar a República Dominicana... ...si se arma la vaina... ...dío libre... ...yo salgo... ...con un... ...hasta con las uñas y con los dientes... ...a defender la patria... ...pero yo no participo... ...en ningún tipo de reuniones... ...ni de actividades... ...dique Plaza de la Bandera... ...vamos para el tránsito... ...no... ...aquí hay unas Fuerzas Armadas... ...y una Policía Nacional... ...que están... ...para prevenir... ...y para... ...enfrentar cualquier disturbio que haya... ...entonces... ...todo el que... ...manda gente... ...dique para la calle... ...tirarse para la calle... ...coja un avión... ...que usted nomás tiene que comprar un pasaje... ...por Internet... ...ni siquiera una fila tiene que hacer... ...móntese un avión... ...y venga usted... ...y párese en la Plaza de la Bandera... ...y haga su bulla... ...y reclame... ...y eche el año entero reclamando... ...y no se preocupe... ...ni siquiera mandame su nota de voz... ...su audio... ...no le estoy faltando... ...de respeto con esto... ...se lo estoy haciendo en público... ...para que a usted le dé vergüenza... ...y deje de estar mandando una nota de voz... ...que usted juega la pila... ...no son de nada... ...mira cómo están los haitianos... ...eh... ...picaron 20 por allí... ...esos se dejan picar... ...a que conmigo no viene a frequear... ...el que viene a frequear conmigo... ...está chocando de frente conmigo... ...de inmediato... ...quincea... ...haitiano... ...quincea dominicano... ...yo no me dejo matar de nadie... ...yo hago mi diligencia... ...no estoy en problema... ...pero... ...no quiero por favor... ...brother... ...tú sabes que a ti estoy hablando... ...no quiero... ...no te debo de madrugada... ...de que hablándome... ...de que... ...de que esté maitiano... ...mandándome a mí a hacer lo que... ...lo que tú quieras... ...que tú no eres familia mía... ...tú no eres papá mío... ...tú no eres amigo mío... ...porque no te conozco... ...tú eres... ...tú eres... ...tú eres un seguidor... ...de... ...de... ...de alguna plataforma... ...eh... ...te debo... ...te respeto... ...y te respeto por eso... ...porque eres un seguidor... ...no te estoy ofendiendo... ...te estoy hablando por aquí... ...porque ya te lo he dicho en varias ocasiones... ...entiendes... ...entonces tú en el momento... ...en el mejor momento... ...que yo pienso... ...tú mamá... ...una nota de boba cana... ...entiendes... ...siempre salta con una payasería... ...dique... ...patriarca... ...como que va a gritar... ...yo no soy de nada... ...pero... ...yo creo que usted juega la pila... ...solo que no son... ...yo agarro 30... ...30 tígueres... ...ven y agarra los manitos... ...y dame banda... ...cuál tema a mí... ...que tú ni nadie... ...me vas a caminar de mi casilla... ...cuando la fuerza del madre... ...y la policía nacional... ...no puedan con ellos... ...nosotros vamos a salir... ...a defender otra patria también... ...pero si Melvi... ...tú me estás mandando a mí... ...a salir para la calle... ...hacer una turba... ...esa turba se choca... ...con otra turba haitiana... ...se arma... ...un plomerío... ...un... ...los colines... ...los cuchillos... ...pedra... ...Melvi el patriarca... ...tira una pedra... ...poy... ...se le pega a un haitiano... ...y la pedra no le dio... ...para morirse... ...y ese le vale... ...y se cae en un contén... ...se desnuca... ...pero hay una cámara... ...el 911 grabando... ...a quien tiró la piedra... ...a quien se le pegó... ...y cuando cayó... ...va a ir debocada por los fundillos... ...me han hecho 20 años... ...30 años... ...por un haitiano... ...ni por haitiano... ...ni por americano... ...ni por nadie... ...yo... ...yo no ando ocasionando... ...daño a nadie... ...ni a mí... ...y mucho menos a mí... ...y a mi familia... ...te estoy hablando... ...con mucha... ...disciplina... ...mucho respeto... ...pero te estoy hablando... ...con la verdad... ...por aquí... ...para que no se te ocurra otro día... ...mandamos otra nota de voz... ...y menos de madrugada... ...diciéndome lo que yo tengo que hacer... ...y diciéndome que yo no soy de nada... ...yo te doy la razón... ...yo no soy de nada... ...como el que quiere algo eres tú... ...coja su vuelo... ...y dele para acá... ...y arranca un talante... ...compre una ametralladora... ...que usted tiene en su cuarto... ...yo no tengo con quien comprar... ...ni un colín... ...compre 70 armas de fuego... ...haga su cuadrón de 30 gente... ...y vuelve a ser... ...el caballero del zodíaco... ...y salga a buscarlo... ...barrio por barrio... ...pueblo por pueblo... ...ciudades por ciudades... ...loma por loma... ...hoyo por hoy... ...a donde quiera que haga... ...usted se lo busca... ...y usted sale de ellos... ...y usted va a hacer la pela... ...a ver si... ...a ver si los dos pesos... ...que usted está buscando por ahí... ...y está buscado... ...le van a dar... ...porque usted dura 30 años la cárcel... ...manteniéndose... ...jejeje... ...jejeje... ...hasta aquí el contenido... ...de Melvin el Patriarca... ...manito no estoy guiando contigo... ...si no te estoy montando... ...porque tú me montaste... ...y yo sé cuando me montan... ...con... ...con... ...con esa... ...con esa... ...con ese veneno... ...y veneno Melvin el Patriarca no coge... ...oíste... ...eh... ...hacen buena... ...la juventud no delincan... ...no delincan la juventud... ...para que no... ...para que su día se dé a alguien en la vida... ...no delincan... ...por favor... ...eh... ...los hombres... ...chancen a las mujeres... ...no le quiten la vida... ...eh... ...veo que el feminicidio... ...gracias a Dios... ...ha mermado... ...o no sé si yo no estoy... ...muy al tanto... ...a las noticias... ...y... ...los asaltantes... ...por favor... ...sigan bajando la guardia... ...que lo están haciendo muy bien... ...estándose tranquilo... ...recuerda suscribirse a mi canal de YouTube... ...como Melvin el Patriarca... ...en Instagram... ...arroba Melvin el Patriarca... ...con cada kilómetro al final... ...en Facebook... ...en TikTok... ...Melvin el Patriarca... ...bendiciones... ...pasen muy buenas... ...hasta la próxima entrega... ...hasta la próxima entrega...